Última hora confirman la verdad, Maite Perroni está embarazada de una niña, así lo confirmó ayer Moni Vidente a través de los medios de comunicación. No es un secreto que Maite Perroni, ex-RVD, se casó con su novio Andrés Tobar, quien fuera esposo de Claudia Martín, mas sin embargo los medios no podían creer lo que sucedía, pues revelan que Maite tenía un vientre y una pancita embutada, pues comentan que está embarazada. ¡Oh por Dios! Confirmado, la imagen de Maite Perroni en su boda con Andrés Tobar generó dudas. Esta periodista termina con las sospechas y confirma que está embarazada y espera una niña. Maite Perroni se casó con Andrés Tobar hace unos buenos días, en medio del escándalo y la polémica, ya que culparon a Maite de haber roto el compromiso de Andrés Tobar con su esposa Claudia Martín. Y es que comentaron que Maite era la amante. Sin embargo varios medios de comunicación se dieron cuenta que en realidad se casaron porque Maite Perroni está embarazada y espera una niña. Moni Vidente confirmó hace algunas horas detallando que Maite espera una niña y que en realidad le desea lo mejor. Sin embargo su pancita y como es que Maite se casó, pero prácticamente ella tenía más vientre de lo normal, sospechó a la gente que estaba embarazada. Solo tú tienes la última palabra, aquí están las sospechas y como Maite se casó ya con cuatro meses de embarazo, pues dice Moni Vidente que es una niña. Sin embargo varios medios no terminan de aceptar a Maite Perroni, comentando que era lo peor y que gracias a ella se terminó el compromiso de Andrés Tobar con su esposa Claudia Martín. Aquí te dejamos como es cuando Maite se casó y pasaron los mejores momentos de su vida. Tienen que entender, yo amo a Andrés, somos lo mejor y siempre estaremos juntos, comentó la cantante y actriz Maite Perroni al confirmar esta verdad que conmocionó a todo México. Hace apenas unos días, estoy embarazada y sí, tengo tres meses. Mostrando la verdad a los medios de comunicación, Maite se sintió tan contenta y feliz, pues pensó que nunca iba a encontrar el verdadero amor, como ahora lo encontró con el productor. Andrés Tobar, imágenes exclusivas y esto es lo que dice el abogado, pues supuestamente Claudia Martín le había pedido una buena pensión a Andrés Tobar para que pudieran divorciarse como debe de ser. Aquí las imágenes antes que nadie, suscríbete a tu canal. Con lágrimas en los ojos no pudo de verdad resistir a la noticia. Maite Perroni ya llevaba varios meses de amante con el productor de sal, el sol, Andrés Tobar. Además de que estaban tan enamorados que no les importó nada y ser amantes o enviarse mensajitos en la noche de alto tono no les importó, pues la verdad salió a la luz. No, no puede ser. Las cosas cada vez están de mal en peor y muestran lo inevitable. Sí, parece ser que está embarazada, revelando ante los medios la verdad. Por supuesto, han mostrado a la luz varios detalles de lo que podía suceder. Pues en verdad, Maite Perroni ya llevaba años de novia con el productor y director musical Cuco Stambuc, pero no pudieron más. Y así que Maite prefirió estar con un hombre casado como Andrés Tobar y bajárselo a Claudia Martín. No puede ser. Los medios de comunicación no lo podían creer. Sin embargo, detenemos lo que está pasando ahora. Sí, van a tener un bebé, revelaron. Puede ser que sea niño. ... exclusivamente porque así lo señalan desde dentro de la revelación.